¡Hola a todos! Les habla Yesenia Bocanegra y yo soy fotógrafa de Moda y Retrato localizada en el área de Carolina del Norte. En el día de hoy voy a estar mostrándoles cómo utilizar un reflector 5 en 1 cuando se está retratando en exteriores. En el día de hoy les voy a estar mostrando cómo utilizar un reflector 5 en 1 cuando estamos en exteriores. En este momento como pueden ver en el vídeo estamos en un área abierta y donde la iluminación es bastante pareja como pueden ver en la foto no hay una diferencia muy contrastada de sombras y luces por lo que se ve bastante parejo. Entonces lo que voy a hacer es demostrarles todas las distintas partes del reflector. En este momento les mostro la parte blanca que es la que utilizo 99% de las ocasiones y es la más común de todas y la diferencia entre cada uno de estos es la manera en que se va a reflejar en el rostro. Actualmente pueden ver la foto con el reflector blanco es bastante, se ilumina pero recibe solamente un poquitito de luz. En este lado el dorado recibe aún más luz ya que tiene esa propiedad un tanto metálica en la tela y le va a añadir ese toque cálido ya que es por la misma naturaleza del color dorado como pueden ver ahora en la foto. Luego como es un 5 en 1 lo que tenemos que hacer es sacar la sección interna del reflector que más bien es un filtro y tenemos la parte plateada por un lado que va a ser bien similar a, el efecto va a ser muy similar al dorado simplemente que no va a tener ese color cálido y también tenemos la sección oscura, la sección negra que básicamente lo que va a hacer es absorber luz en lugar de reflejar la luz. Esto va a crear un poquito más de contraste y se puede notar mucho más en las sombras en la parte baja de la quejada. En este momento estamos retratando a contraluz como pueden ver en la foto es bastante brillante el fondo en comparación con el rostro de mi modelo y lo que voy a utilizar ahora es un reflector blanco para reflejar ese tanto un poco de luz y poder realizar una foto que tenga un poquito más de contraste y se vea luzca mejor como pueden ver en esta situación. Este es utilizando el reflector plateado que crea un reflejo de luz mucho más brillante en comparación con el blanco Ahora estamos en el lado opuesto, estamos de frente a la luz y como pueden ver la luz es bien contrastada e incluso mi modelo apenas puede abrir los ojos cómodamente y esta es una foto de cómo se ve la iluminación tal cual Ahora, a veces estamos en una situación donde tenemos el sol directo y para combatir el efecto que este tiene en nuestro modelo lo que vamos a utilizar es el difusor interno que es lo que viene como parte del 5 en 1 Lo que vamos a hacer es bloquear el sol como pueden ver ahí automáticamente la iluminación se reduce porque la estamos bloqueando pero crea una iluminación bastante similar o bastante pareja y muy favorecedora Bueno espero que les haya gustado este tutorial y no se olviden de suscribirse a Behind the Lens para obtener más consejitos y tutoriales y también poder ofrecer sugerencias ¡Hasta pronto!